El sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF ha convocado cuatro jornadas de huelga en Renfe para los próximos días 4, 11, 14 y 15 de septiembre. Estos cuatro días de convocatoria de 24 horas que afectarán al personal de conducción de Renfe Operadora, Renfe Viajeros y Renfe Mercancías se debe entre otros motivos a la falta de avances en las negociaciones del convenio colectivo, así como al incumplimiento por Renfe Mercancías del acuerdo de desarrollo profesional del personal de conducción incorporado al convenio colectivo de Renfe Operadora, según indica SEMAF. Comisiones Obreras ya anunció la pasada semana que habría huelgas en el sector ferroviario en las primeras semanas de septiembre. Tras la ruptura de negociaciones con Renfe, el sindicato denuncia la falta de recursos humanos en la empresa ferroviaria y la grave situación de falta de mantenimiento de los trenes con el consiguiente servicio deficiente.